Valentina Fradegrada ha capturado las cámaras y marcado tendencia con su peculiar forma de utilizar el bikini. Sexy, arriesgado y viral, así es como Valentina ha capturado las miradas con su idea de cómo utilizar el bikini, para la que incluso ha creado una cuenta de Instagram, arroba upside down bikini barra baja oficial. La modelo italiana incluso ha utilizado este medio para explicar cómo adoptar este look con un moño al frente a la altura del busto. Irreverente y sexy moda ha colocado Valentina en el mundo de la moda. ¿Te atreverías a adoptar este look? En esta nota, Mauda Valentina Fradegrada bikini.